Durante 21 años, desde agosto de 1985 hasta la llegada de nuestro presidente Evo, 2006, hemos vivido 21 años de neoliberalismo, donde gobernaba un decreto supremo, 21060, que establecía en su artículo 55 la libre contratación y el libre despido. Es decir, que se despedía sin ninguna causal en cualquier momento y también se abría la posibilidad de que se realicen contratos que escapen a la esfera del campo laboral sin protección, migren hacia relaciones civiles. Y bueno, durante ese tiempo no había la posibilidad de establecer un incremento salarial, sino todo era acuerdo entre partes y el Estado prácticamente era un Estado gendarme, del dejar hacer, dejar pasar. Posteriormente, con la asunción del presidente Evo Morales, se dicta el decreto 28.699, un primero de mayo del 2006, que deroga precisamente ese artículo y restablece los principios del derecho laboral, se prohíbe el despido injustificado, y bueno, se considera que cualquier forma de contratación civil que tienda a encubrir relaciones laborales tendrá por el principio de primacía de la realidad las características de una relación laboral y las consecuencias jurídicas de una relación laboral. Es decir, de alguna manera se ha hecho un cambio importante, pero que todavía es insuficiente en las relaciones laborales que tenemos. En Bolivia, lamentablemente, en cuanto al cumplimiento de las normas, hay una cultura del incumplimiento, y obviamente el Estado también juega un rol importante en esto, porque es uno de los que no respeta muchos derechos laborales que ellos mismos establecen, de modo tal que hay situaciones que, por avanzar, por ejemplo, no tenemos en la época de Evo una nueva ley general del trabajo, debería ya establecerse en 11 años de gobierno, y también sectores desprotegidos que no están en el alcance de la ley laboral, como los asalariados del campo, por citar dos aspectos importantes. Entonces, hay problemas, hay cosas que avanzar, y obviamente el gobierno, debido a la presión social que ejercen muchos sectores, da aperturas. Hoy mismo estamos discutiendo un procedimiento de reincorporación para los despedidos por causas injustificadas. A la vuelta estaremos discutiendo un procedimiento para constitución de empresas sociales cuando éstas quieran ser cerradas o abandonadas injustamente. Hay avances, pero, reitero, no son los suficientes, y eso genera conflictos. Los trabajadores consideran que no es un cheque en blanco, y tienen claramente definida que no van a apoyar a ninguna opción de derecha, porque con las experiencias de Argentina, del Perú, del Brasil, queda claro que lo que se viene es como salir de los fuegos e irse a las brasas, ¿no? Entonces, apoyan, pero se demanda autocrítica de parte del gobierno, y que escuche más a los sectores que son los que realmente deberían ser su base social. ¡Gracias!